La Alcaldía Municipal a través de la Secretaría de Medio Ambiente ha decretado calamidad pública 23 viviendas que fueron afectadas por el sismo del pasado 10 de marzo. Las familias afectadas deben evacuar sus viviendas. Es una recomendación que se le hace a la primera autoridad del municipio para que con base en los efectos de un evento catastrófico como fue el sismo del pasado 10 de marzo, se tomen unas medidas que permitan agotar una serie de instancias que den respuesta a los efectos de esta condición. Preservar la vida es lo primero. Si nuestra vivienda se encuentra en condiciones no aptas para ser habitable por este fenómeno o por otro, pues lógicamente hay que buscar la manera de alejarnos del riesgo, de alejarnos de este peligro. Y lo primero es el desalojo. Lo segundo que se va a hacer es lógicamente determinar cuál es el grado de la afectación para determinar si las intervenciones son parciales o totales frente a estas estructuras. Asimismo, el ingeniero se refirió a lo importante que es salvaguardar la vida de estas familias y de esta manera mira que alternativas hay para ayudarlas y reconstruir sus hogares. El desastre se presenta cuando frente a una vulnerabilidad, que en este caso son las estructuras construidas en zona de alto riesgo y sin el cumplimiento de los requisitos de las normas sismo resistentes, sin licencia de construcción, se encuentran con un fenómeno como este sismo y las afecta. En este sentido el primer responsable, pues lógicamente es el propietario de la vivienda, quien a riesgo propio hizo las intervenciones. Por otro lado también se refirió al paso que deben seguir las autoridades competentes y de esta manera evacuar estas viviendas. Entra a intervenir las entidades competentes, la secretaría de gobierno con el trabajo que deben hacer los inspectores de cada uno de los territorios, planeación, EDUBA porque son los que determinan si la zona era apta para construir una vivienda o no, y lógicamente EDUBA que es el experto en viviendas que tenemos en la ciudad de Barranca Bermeja, serán ellos las entidades competentes para entrar a intervenir en esta respuesta ante la afectación que han sufrido estas 23 estructuras en el municipio de Barranca Bermeja. De esta manera la Secretaría de Medio Ambiente a través del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo estarán al tanto de la orden de desalojo para garantizar la seguridad de las familias. Para todas las familias.